Hola, bienvenidos a En Pocas Palabras, el programa en el que hablamos de conceptos, palabras claves que quizás en algún momento podrían ser de útiles. Hoy el turno es para óptica. De acuerdo con la sociedad óptica americana, la óptica comprende el estudio de la luz, cómo es emitida, cómo se propaga y cómo es absorbida por otros cuerpos. El estudio de estos fenómenos ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los grandes avances de la física de nuestro siglo, tales como la teoría cuántica, la teoría de la relatividad y los láseres, tienen su fundamentación y comprobación en experimentos ópticos. También grandes avances de la tecnología, como las modernas comunicaciones con fibra óptica o las aplicaciones de los láseres y de la holografía, tienen su base en la óptica. Los invitamos entonces a conocer tres proyectos de la UNC de Medellín que se marcan dentro del estudio de la óptica.